¡Hola chicos! Seguimos con determinantes y tal como les prometí, vamos a ver dos métodos para calcular el determinante de una matriz de 3x3. Los métodos que vamos a ver van a ser por cofactores, que es súper chido, y regla de Zarros, que también es chida pero es más restrictiva. Y aquí ya puse las instrucciones para el método de cofactores, que es chido porque siempre funciona, es decir, funciona para cualquier tamaño de matriz. Y como quizá las instrucciones así solas se ven muy raras, voy a traer una matriz B de 3x3 para que vayamos siguiendo los pasos. Paso 1. Seleccionar el primer renglón o columna. Yo voy a seleccionar el primer renglón. Paso 2. Para cada elemento ahí del renglón o columna seleccionado, calcular el determinante de la matriz A ahí, que resulta de quitar el renglón y la columna del elemento seleccionado. En nuestro ejemplo sería, por ejemplo, yo selecciono el 3 y voy a quitar el renglón del 3 y la columna del 3, y entonces lo que voy a necesitar es calcular el determinante de esta matriz. Luego me va a tocar cambiar de elemento. Paso al siguiente. Voy a otra vez quitar su renglón y quitar su columna y calcular el determinante de la matriz que queda, es decir, esta de aquí. Y por último, pues tendría el elemento 0, tendría que quitar su renglón y su columna, la matriz que me quedaría sería esta de aquí. Paso número 3. El determinante de A será, determinante de A igual a la sumatoria de menos 1 a la i menos 1 de ahí por el determinante de ahí. Eso se ve raro, pero no se asusten. Vamos a calcular el determinante de esta matriz. Entonces nuestro primer paso fue escoger este renglón y luego vamos a ir directo a tratar de aplicar la fórmula e ir haciendo el paso 2 a la vez. Entonces, el determinante de mi matriz A es igual a la sumatoria. Entonces aquí tengo un término, otro término y otro término. Ahora, este menos 1 a la i menos 1, pues lo que me está diciendo es que voy a ir alternando el signo. Este va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo. Y luego, ¿qué es lo que tengo aquí? El elemento que escogí. En este caso, pues A1 sería este 3, aquí está, le toca el positivo. A2 sería este 1 y le tocaría el signo negativo, ahí está. Y luego mi siguiente A3 sería este 0, aquí está, y le toca el signo positivo. Entonces, va de nuevo, vamos otra vez con esta fórmula. Esto de aquí es ponerle signos positivo, negativo, positivo, negativo, siempre empezando con positivo. Luego, el ahí es empezar a poner los coeficientes y el determinante este es lo que estoy calculando en estas partes de aquí, ¿ok? Para el 3, por ejemplo, pues el determinante de la matriz que me queda es 1 por 1, aquí está, menos 0 por 2, menos 0 por 2. Para el 1, pues quito este arreglón, quito esta columna y calculo el determinante que queda, entonces es 1 por 1, 1 por 1, menos, menos, menos 1 por 2, menos 1 por 2. Y por último, para el 0, quito su arreglón, quito su columna y me queda esta matriz y te le saco su determinante, entonces es 1 por 0, 1 por 0, menos, menos 1 por 1. Ahí está, menos 1 y me había equivocado, pero ya le corregí, le puse el 1. Y bueno, ahora toca hacer estas cuentas, pero ¿qué creen? Ya las traigo hechas. Tenemos 3 que multiplica a 1 menos 0, 3 que multiplica a 1 menos 0, luego el menos 1, menos 1 que multiplica a 1 menos 2, menos con menos me da positivo, entonces es 1 más 2. Y luego 0 que multiplica a 0 menos 1. Seguimos haciendo cuentas y nos queda 3 por 1, 3 por 1, menos 1 que multiplica a 1 más 2, 3, más 0 que multiplica a menos 1, me da 0. Y el último paso para calcular nuestro determinante es terminar y simplificar esto de aquí, entonces es 3 menos 3, lo cual me da 0. Entonces el determinante de esta matriz es 0. Bonito, ¿verdad? Ahora voy a hacer algo despacio para que veamos el método de Zarrus. Y aquí está, regla de Zarrus. Este les había dicho que yo creo que es más fácil, pero solo funciona para matices de 3 por 3. Y bueno, los pasos son calcular SD, que es la suma del producto de las N diagonales. Ahora, esto les debe sonar raro porque la diagonale que conocemos es esto, y aquí nos están diciendo N diagonales, entonces queremos 3 diagonales, entonces queremos una diagonal aquí y otra aquí. Así que toca que se pregunten cómo calcular esas diagonales o quiénes son. Y lo que vamos a hacer es completar esas diagonales repitiendo el primer renglón y el segundo renglón. Notemos que este que agregué es el primer renglón y este de aquí es el segundo renglón. Y ahora sí ya tengo 3 diagonales, tengo esta de aquí, tengo esta de aquí y esta de aquí. Y con esas voy a multiplicar, le está llamando SD. Entonces SD es igual a la suma de las diagonales, es decir, 3 por 1, 3, por 1, 3, 3, más. Luego la siguiente diagonal, el producto de la siguiente diagonal, 1 por 0, 0 por 0, 0, más. Y el producto de la siguiente diagonal, menos 1 por 1, me da 1, negativo. Por 2, me da menos 2. Y esto es 3 más 0, 3, más menos 2, o sea, 3 menos 2, 1. Y pasamos al siguiente paso, calcular SD la suma del producto de las N antidiagonales. Entonces ahorita voy a utilizar estas de aquí, ¿vale? Así que vamos a calcular SD, es decir, la suma de las antidiagonales. Y empezamos, 0 por 1, 0, por menos 1, 0. Entonces pongo 0, más. Y voy con la siguiente antidiagonal, 2 por 0, 0, por 3, 0, más. Y ya no me queda una diagonal, 1 por 1, 1, por 1, 1. Por lo tanto, la suma del producto de las antidiagonales es 0, más 0, más 1, 1. Y mi último paso dice, el determinante de mi matriz A va a ser la suma del producto de las diagonales menos la suma del producto de las antidiagonales. Es decir, el determinante de esta bella matriz es 1 menos 1, es decir, 0. Y nos ponemos muy felices, chicos, porque esto coincide perfectamente con el determinante que habíamos obtenido utilizando el método de cofactores. Por supuesto, esto no es una casualidad, pero igual nos podemos poner felices siempre. Y ya les expliqué los dos métodos que les quería explicar. Aquí les dejo las instrucciones de cada método con su respectivo ejemplo. Así que eso sería todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Y pues nada, nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias!